Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar al partido de Portugal vs Marruecos ¿Quién llegará a la semifinal? Yo, mirá, estoy, ven los colores de mi silla, verde y rojo estoy hinchando por Portugal no por un hecho en sí, o sea, en realidad soy más me gustaría más que pase Marruecos por el lado de que veo que están esforzándose un montón pero me gustaría mucho que Cristiano tenga la oportunidad de seguir peleando hasta el final este mundial que puede ser el último si no es el último y creo que se lo merece, se lo merece por su carrera, por su trayectoria, por el esfuerzo que le pone por la garra, por todo, viste es un jugador que se hizo de la nada misma a base de esfuerzo de arrancarse las uñas peleando, peleando y peleando así que me parece, o sea, yo siento, no es que me parece yo siento, me gustaría que él tenga la posibilidad de pelear hasta el final en el mundial, pero si vamos a lo que es, por ejemplo, a lo que más me sorprendió en el mundial Marruecos, Marruecos me viene sorprendiendo con un juego, tiene juego chicos, Marruecos tiene juego España cuando iba a enfrentar a Marruecos, mis amigos se ponían acá y decían no, no jugamos contra nadie, yo decía, chicos, pero Marruecos tiene juego sale jugando del área chicos, Marruecos sale jugando del área, tiene juego, tiene tiki-taka, me estás jodiendo y aparte son rápidos, tienen fuerza y qué pasó en el partido pasó, le ganaron papi, lo dejaron afuera me gustaría ver más de Marruecos ver más de Marruecos, pero nada, el fútbol, uno, los dos tienen que pasar, y a mí me gustaría que pase de Portugal, ya saben por Cristiano así que nada, bueno, vamos a hacer que lo que pasa vamos con una video de reacción de fútbol, seguramente acá me van a andar mucho más tranquilo que en el partido de Argentina, pero bueno, nada y es así, obvio, si no juegas mi selección yo estoy tranquilo acá, repancho así que bueno, vamos a ver que anda no, boludo, mirá uy, boludo qué jugada se mandó a Marruecos, boludo ah, pero mirá que bien que está saliendo che, Marruecos está jugando muy bien, chicos Marruecos está jugando muy bien muy bien, la verdad que increíble lo que está jugando Marruecos yo pensaba que este partido iba a estar más descantado para Portugal, pero claramente puede ganar cualquiera de los dos, Marruecos juega muy bien con la pelota, la tiene muy bien, sale muy bien de abajo, es increíble lo que está haciendo Marruecos no, mirá como lo encontró, mirá como lo encontró uy, boludo uy, boludo, no, mirá qué huevo que está poniendo Marruecos por favor, increíble increíble los huevos de Marruecos como sale Marruecos por favor, es increíble como sale Marruecos es increíble como sale Marruecos es increíble increíble la potencia la velocidad de los pases el tiki-taka ahí la manda a la mierda perfecto sí, fue falta fue falta le pegaste en la cara papi a ver fue falta fue falta no voy a negar que fue increíble lo que hicieron lo que están haciendo los Marruecos están jugando como la puta madre pero fue falta para qué le pegaste boludo para qué le pegaste men sí, fue un toque de fútbol pero a ver podrés haberla evitado uy, boludo la que se acaba de perder en Portugal papito si te seguís perdiendo estas pelotas Marruecos no te perdona te aviso papi mete la próxima porque no vas a tener otra papi en frente del arco en frente del arco eso denota la falta de experiencia que tienen yo no entiendo por qué no está jugando Cristiano Ronaldo sinceramente me está preocupando el intelecto del DT o Cristiano Ronaldo tiene un problema físico por el cual no está jugando o el DT es un subnormal básicamente básicamente Argentina Países Bajos y hoy con este Marruecos Portugal que está en total bueno por un ángel que se lleva el balón va a jugar por el lado izquierdo ahí está Tialak el centro que va por el de Sirio boludo boludo se venía a venir boludo se venía a venir se venía a venir se venía a venir boludo se venía a venir se venía a venir o sea estaban dejando jugar mucho Marruecos Marruecos se movía por la banda salía jugando desde el área la verdad sinceramente pienso que Portugal no está jugando a nada pienso que Portugal no está jugando a nada chicos o sea le falta le falta medio campo le falta tener la pelota no sé a qué está jugando Portugal si no se pone las pilas y hace un par de cambios el técnico esto se va a poner feo porque miren la jugada cómo la armó perfecta perfecta el arquero el arquero sale 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 mal pero tú has tenido miedo en ningún momento de poder tomar esa decisión le robó el portero le robó salió por atrás la cara de Cristiano Ronaldo una bronca una bronca me da o sea por Cristiano porque yo quiero Cristiano a ver quiero que si pierde Cristiano que pierda en la cancha loco que pierda defendiendo su bandera esto no vale para él y yo sé que para él esto no vale boludo y le duele en el alma vos fijate vos fijate 3, 4, 5, 6 6 jugadores de Marruecos contra 3 portugueses estamos en el 43 y medio enfrente por ahí llega Adalox el remate al palo uy boludo dios santo que remate que remate que pelotazo por favor bien se está despertando Portugal porque si no se despertó Portugal se despertó Portugal se despertó Portugal carajo mirá Dios santo uy la puta madre mirá increíble la contra de Marroquí es increíble chicos la contra de Marroquí es increíble bueno se acabó la primera parte del partido la verdad que está increíble no está increíble se puso increíble porque arrancó siendo bastante plomo el partido Marruecos está demostrando un dominio de balón que yo no conocía que tenía y realmente juega muy bien con la pelota la tiene muy bien en su cancha sale muy bien del arco avanza muy bien con los contraataques se arma muy bien es rápido para contraatacar de repente está en tu arco el arco contrario con 2-3 hombres y dispara y concreta la acción Portugal arrancó muy tranquilo muy que yo tengo la pelota que no sé que no sé cuántos y de repente sas entendés pum Marruecos le clava un gol y entonces yo dije bueno Portugal a ver qué hace porque la verdad sinceramente Portugal no estás haciendo nada o sea es la realidad no mereces ganarte este partido yo quiero ganar en Portugal porque en realidad quiero que gane Cristiano Ronaldo quiero ver a jugar a Cristiano Ronaldo chicos la verdad yo quería ver jugar a Cristiano Ronaldo básicamente y no lo estoy viendo me está dando mucha bronca eso pero parece que en Portugal se le prendieron dos luces y empezó a jugar a la pelota a final del segundo tiempo así que vamos a ver qué pasa en la segunda parte al fin al fin va a entrar Cristiano hermano al fin va a entrar Cristiano un poquito un poquito de oro que va a poner real y comandante que bueno Cristiano ay no a ver a ver fue mano o no fue mano fue fuera de juego Dios santo bueno la primera llegada bien clara de Portugal de la mano de quién del capitán de Cristiano Ronaldo claro que sí hermano claro que sí lo mató lo mató bueno nada Marruecos hizo historia primer equipo africano que se clasifica para semifinales la verdad que me 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 es un trago amargo me es un trago amargo porque tenía mucha ilusión con que Cristiano Ronaldo siga adelante en esta carrera por el mundial es un jugador que si bien es el rival de Messi de toda la vida yo soy Messi fanático fanático puedo puedo apreciar y respetarlo que es un gran jugador como es Cristiano Ronaldo es un gran deportista una una gran persona tendrá sus falencias como todos tenemos nuestros efectos a ver nadie es perfecto somos todos humanos loco dejemos de endiosar a la gente pero creo que el tipo es un buen ejemplo a ver hay tantos malos ejemplos hoy en día que la gente idolatra que tener un buen ejemplo como Cristiano Ronaldo o como Messi ahí se está yendo llorando se va llorando mirá me parte el alma me parte el alma me parte el alma la verdad que enhorabuena por por Marruecos que es una selección que está haciendo una revelación en el mundial pero pero me pone mal me pone mal me pone triste lo único que que espero y le pido a Marruecos hey chicos pónganse la pila y al que quede de Francia a Inglaterra haganlo pipa pero jueguen a matar o morir ahora a la final loco Marruecos ahora te quiero ver en la final la puta madre quiero que llegues a la final quiero que llegue Marruecos a la final loco porque realmente está haciendo una locura una locura el mundial de Marruecos lo felicito antes que nada los marroquíes su director técnico tiene 3 meses nada más en el cargo así que una locura una locura y bueno a darle con todo que se yo que se lo va a hacer es así es fútbol chicos así que bueno nada gracias a todos por estar acá viendo el video les agradezco un montón y nos vemos en el próximo video chau chau chau